Grupo Melao Ya no soporto más este dolor Hasta cuando, Dios mío, sufriré Robert, callala, cariño Dios mío, vive esa mujer Que sufriendo yo estoy, que perdido yo voy Desde el día en que ya se robó mi amor Con su cariño Dios mío, vive esa mujer Que sufriendo yo estoy, que perdido yo voy Desde el día en que ya se robó mi amor Con sus mentiras Juan Zulca Y el amor de su vida Violeta Trevejos Juancito Junior En la paternal Con cariño Dios mío, ya no puedo más No sé cómo calmar esta pena Que hay dentro de mí Ya no soporto más este dolor Hasta cuando, Dios mío, sufriré Dios mío, vive esa mujer Que sufriendo yo estoy, que perdido yo voy Desde el día en que ya se robó mi amor Con sus mentiras Dios mío, vive esa mujer Que sufriendo yo estoy, que perdido yo voy Desde el día en que ya se robó mi amor Con sus mentiras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!